Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de O'Neal Sorts Deportivos. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de O'Neal. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de O'Neal. Da buena elección de nuestra colección. Número 3, para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por O'Neal. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 7, disponible ahora en Amazon. Gracias por ver el video.